¿Qué es el rebote de la zona de soporte? Lo dicho con otras palabras, toda posibilidad de que simplemente hayamos asistido a un ajuste proporcional o fase de reacción de las importantes subidas previas pasa porque sí o sí se respete la zona de soporte mencionada. En el más corto plazo, la resistencia más inmediata la encontramos en el hueco bajista de los 4,25 y por encima tenemos otro de mayor envergadura en el hueco bajista de la sesión del 6 de mayo en los 4,40 euros.